¡Ale! Sí, aquí nací ¿Pero este corto fue filmado en Ciudad de México? Sí ¿Cómo se llevó a cabo esa situación? Esa fue mi tesis del taller de cine en Matarraya Que fue un taller que tomé un año y medio allá O sea, me gradué de aquí, de la UABC y me fui para allá A tomar ese taller Y pues, cada quien tenía que hacer un... Dirigir un cortometraje Bueno, ese era el punto, no todos lo hicieron Pero esta es mi tesis de ese taller Y por ejemplo, para preparar tesis Me imagino que te das el tiempo como de planear el guión Pensarlo, la historia O era algo que ya tenías en tu mente Porque creo que después de ver la movie Te das cuenta que es algo que no se hizo como de un día a otro Así es como algo que se ve que requirió su trabajo de planeación Y aparte, sobre todo, por el tipo de mensajes o temas que tratas Sí, pues, o sea, el taller era un año de teoría Y los últimos seis meses era de producción total Entonces, pues la idea sí se me ocurrió Yo como en medio de esos seis meses Al principio no sabía qué hacer Pero como que me... O sea, de la nada me pregunté Como qué pasaría si los objetos religiosos Están pegados en las paredes de las familias mexicanas Tuvieran ojos Y todo el tiempo te estuvieran viendo A partir de eso, como que lo ligué con algo que pasó en mi familia Que puedes contar o no puedes contar Eso está raro, pero... O da como pistas o algo Es más o menos eso Porque hubo un problema en el que nos tuvimos que ir de la casa Pero luego regresamos Porque había gente viéndolos o algo así No, no, no Fueron su problema Ok, está bien, está bien Me van a matar mis papás Hola papá Pero... Este... Un autor Tiene que abrirse a su público Entonces tienes que ser capaz de contar Digo que tú Supongo que tú como directora Pues te gusta contar las cosas a través del cine, ¿no? Que es como el medio Es más fácil Le hago películas para no tener que hablar Pero por ejemplo O sea, no Obviamente no he visto los demás trabajos Que salieron de ese taller Pero como logras Como... Es que yo quedé impresionado De entrada con la fotografía Con el sonido Obviamente conseguiste actriz No sé cómo también se llevó a cabo Este... Que participara Naila en tu corto ¿Cómo vas armando todas estas piezas Que al final terminan entregando Un proyecto pues muy curada, ¿no? Que yo creo que trasciende más de ser una tesis Y puede tener vida en festivales Y en otros lugares, ¿no? Gracias Pues... Por ejemplo, la de Naila Fue justo eso De estar en Mantarraya Y que en Mantarraya Hay un montón de contactos O sea, había... Pues los profesores que me daban clases Eran personas Que se dedican al cine Que hacen cine todavía Pues sí que... Hacen cine que a mí me gusta Entonces... Pues en una clase De un profesor Que se llama Gerardo Tagle Me... Me... Te puse un contacto Ajá, me... Le di como un... ¿Cómo se dice? Como una... Foto de cómo quería que se viera Como una referencia Ah, el personaje, sí De cómo quería que se viera Y me dijo Yo creo que nadie le sirve No, y que ella ahorita Está haciendo películas suaves Este... Sale en Chronic, ¿no? De... De Michelle Franco Que está como curada Su personaje En el incidente de Isaac Esban No sé si la has visto La película Pero... Se me hace suave que ella Que es más conocida Como por la tele De pronto Sus papeles en cine O en caso de tu corto Que también es cine, ¿no? Digas No corto, pero es cine Son como en cuestiones Como más de concepto O de género, ¿no? Que creo que eso está interesante Sí, ella quiere... A ella le encanta el cine Sabe muchísimo de cine O sea, llegué con ella Y me pasó referencias Y como de obras de teatro Y como escritores Que... Que me sirvieron Y por ejemplo Dando las referencias ¿Hubo películas específicas Que hayan influenciado Este... Micro Castillo? Sí, hubo un corto Ajá Que ahora lo van a ver Y van a ver Que le copié Entonces no digas cuál es No, sí Porque está muy bueno el corto El corto es... Le ponemos un biba y yo Es un corto Que se llama World of Glory De Roy Anderson Ajá Que no sé de dónde es Es un director de dónde ¿Sabes? No Pero también busquen Roy Anderson No me acuerdo de dónde es ¿Ruso? No sé Pero... Europeo Es europeo No latinoamericano Ya con eso No latinoamericano Pues... O sea, con él Lo visual y lo... Como el feeling Del corto Está inspirado en eso Y también en las películas De Michael Haneke O sea, a mí me es... Sí, sí Como esa cuestión de la cámara Como viendo cosas Por ejemplo Es algo que yo te quería preguntar Y hay unas... Bueno, hay como dos cosas Que me gustaron mucho del corto, ¿no? Que no sé si yo lo interpreté bien Lo interpreté mal Ya tú me explicarás poquito Y a ellos les explicarás Cuando la niña está comiendo Es esa toma que están comiendo Ella y Nailea La que trae un informe Y como que se empieza a hacer Que creo que es la toma Que agarré para el... Sí Para el promo Como que tú ya dices Que son los símbolos religiosos Pero desde cierto punto También estoy sintiendo Como que somos nosotros Los que estamos viendo A las personas O sea, dicho La película ya es que empieza Con la gente aplaudiendo Y se levanta en la iglesia Y luego metes escenas De gente sentada Viendo como una función de algo Y digo Esa gente Somos nosotros Como... Y ya de ahí Puedes empezar a leer otras cosas Como que nosotros Somos los que mantenemos Porque también estás hablando Como de la familia, ¿no? Estás hablando De cómo el núcleo familiar De pronto puede ser hasta forzado Como papá, mamá Dos hijas Y la vida que tienen que vivir Y cómo están siendo observados Y no pueden actuar mal Porque van a ser juzgados Por algo Un ente superior O nosotros La audiencia que lo estamos... No sé Está como... Lo dijiste muy bien Sí, ambos Qué curada Porque eso se vuelve Como un comentario Uno más de la religión También del cine Porque nosotros Nos como la... Nos gusta Nos emociona el ver Que gente haga cosas O sufre en pantalla, ¿no? Entonces está como... Sí, o sea, sí es eso O sea, me interesaba hablar Sobre las instituciones políticas Más fuertes Para mí en México Que son la familia Y la religión Y cómo... Pues ya tienen dinámicas Que como que nomás seguimos Y no nos preguntamos Si están bien para nosotros O están mal Como que nomás las hacemos Eso Pero también me interesaba Como que las personas Que lo estuvieran viendo Estuvieran como involucradas Pasivamente Pero que no hicieran nada O sea, que fueran como cómplices Pero que esté... Como que se quedaran callados Porque pues estás viendo Una película Estás viendo como una mujer Está sufriendo Pero no puedes hacer nada No puedes hacer nada Exacto, entonces Pero eres cómplice Y creo que ahí es donde Quizá es la sensación Que nos da de terror, ¿no? O de como claustrofobia Y por eso me encanta Cuando ella se está escapando Y es como que la primera vez Que la cámara se está sacudiendo O sea, que la está siguiendo Por toda la casa Echándose las cosas a la maleta Sí O sea, es como que quieres Pero luego ya ves Que no lo logra, ¿no? Entonces Y luego el padre ahí atrás, ¿no? Entonces está Está suave como esos detalles Sí, quería O sea, eso Que se sintiera Como que la gente Viendo algo Que no necesariamente Quería ver Y que se sintiera incómoda Que no podía hacer Nada al respecto Porque los personajes Los voltean a ver Todo el tiempo Se voltean a la cámara Como cada quien De diferente manera Pero O sea, sí O sea, unos están diciendo Por favor, ayúdame Pero no puedes hacer nada Sí También Como eso Cuando se mueve la cámara Ajá También es eso Como que yo tampoco Sé muy bien Me han preguntado Como, ¿quién está Atrás de la cámara? O sea, no sé Si es como un crew Así como aquí Sí No sé si es un ser Un ente O no sé qué es Pero está suave Que dejes tú Como abierto A que, bueno Tal vez lo dejas abierto A que pienses De las cosas que te observan, ¿no? Que lo están viendo a ellos Y que también a veces Nos ven a nosotros, ¿no? Ajá Sí, eso es Está suave Que en el corto Se ve como diferentes edades Y las diferentes personas Ya viven como esa cuestión De ser vistos Pero yo creo que Uno de mis personajes favoritos Ahí sí, no sé el nombre De la actriz Es como la niña mayor Que también te quería Pero creo que es de las dudas Que tenía súper claras Que quería hacerte O las preguntas Si su actuación Es intencional o no Porque me encanta Que siempre se ve como incómoda Como que sus manos No saben dónde ponerla Sobre todo al principio Digo Ese detalle Puede pasar como desapercibido Quizás Pero a mí me encanta Como eso De que luego Como que volteé a ver Pero no sabe dónde ver Como esa incomodidad Dije No sé si es intencional O es simplemente Que es una niña Quizás no actriz O no sé Tú me vas a decir Pero está suave Me encanta Como que es un mínimo detalle Pero creo que te ayuda A entender como un montón De cosas Nadie me había preguntado esto Es una buena pregunta La primera pregunta Este La niña es actriz Bueno Creo que es el primer Cortometraje que hacía Ahorita ya tiene un montón Pero estaba estudiando A quién tenía que reaccionar A quién tenía que reaccionar Diferente Al papá le dije Que como él estaba Bien orgulloso Que estaba posando Para las fotos Entonces la hija mayor Pues era la que Como que estaba tratando De copiarle al papá Pero como que no se sentía cómoda Entonces pues estaba bien confundida Con no saber qué hacer La hermana menor Nomás no quería Y no entendía Y pues nadie le estaba Así como muerto Sí Y que al final es eso De que la idea de la familia Es la imagen clara Como el póster De una familia Pero al fin y al cabo Todos Bueno realmente Ni siquiera están conectados Cada quien está Ya en el teléfono Que eso está curado Porque se siente de pronto Como de época De la película Pero ya luego ves Los elementos de celular Y dices no Si es el presente Pero por qué todo Se ve tan antiguo Sí eso me gusta Como que Primero piensas Que están como de época Pero ya que ves Que la niña tiene un iPhone Entiendes que a lo mejor Solo están encerrados Como así En la película En que no tienen acceso A cosas nuevas Más que Solo ciertos miembros De la familia Que es como O sea por eso Le di el iPhone a esa niña Porque Porque eres tú Y tú quieres un iPhone Porque yo nunca He tenido un iPhone Nunca tuve un iPhone No porque Porque según yo El papá es el que está Más consciente De que alguien Los está observando Y grabando Y como que Igual en esa escena De la Yo pensaría que la mamá No más que pues Es como esa cuestión De lo sé Pero pues ¿Qué puedo hacer? Es mi rol Que me han asignado Entonces La mamá y el papá Están súper conscientes Pero el papá está de acuerdo Y la mamá no Esa es la diferencia Y en la escena El desayuno También por eso Los decidimos Como encuadrar así Como el papá Y la hija mayor Y la mamá Y la hija mayor Porque están de un lado Y tú Están juntos Pero no están juntos No se entiende Si es en la misma mesa Pero es como que son equipos Entonces la única Que tiene acceso A algo más nuevo Es la que está Al lado del equipo El papá Que es la que es correcta Sí, sí Y por ejemplo No sé si lo quieras explicar O no Porque mantiene el misticismo El nombre El título de la película Que realmente pues no tiene Bueno Puedes entender Como que es un microcastillo Ahí No sé cómo Si quieras explicarlo O es mejor mantenerlo Nah Pues principalmente Lo puse porque Escribimos Bueno las partes Que yo escribí El guión Porque lo escribí Con César Ahorita también Pero las partes Que yo escribí Como la historia En general La escribí Escuchando un disco Que se llama Microcastle De Deer Hunter Ah, ok, ok Y pues por eso Pero ya después sí Serás demandada Por Deer Hunter Pero este ya después Aunque sí Nos hizo sentido Que se llamara así Como justo porque Primero Como Pues como que Nailia Solita Está como encerrada En su propio cuerpo Primero como en su propia mente Ese puede ser un microcastillo Después como Su casa Es otro microcastillo Que no puede salir Después como ser mamá Aparte de una familia La familia puede ser Otro microcastillo La sociedad puede ser Otro microcastillo La religión Como por escalas Pero aún así Todas son Igual La casa Como que Está Se ve Que es una casa Tototota Y está bien grande Y bien lujosa Pero está vacía Y es una locación Que conseguiste Me imagino La casa O son varias lugares Es una sola casa En el centro De Coyoacán Está gigante También perra Y que aún así Está bien grande Pero creo que También tratas De hacerla ver Como cerrada Como cerrada Como desgastada Como mal usada Como muerta Sí Y por ejemplo Bueno yo conozco vagamente A César Otis Porque creo que Él sí llegó a ir Un par de veces Al vampiroscópico Cosas así No sé cómo Se dio ahí La conexión Entre ustedes Pues nos conocimos aquí Pues aquí en Tijuana Y supongo que allá Y él se fue a estudiar Allá en la Ibero Y yo me fui a estudiar Allá al taller Y pues Pues sí Siempre queremos Siempre hemos querido Hacer cosas juntos Entonces lo invité A que Se le escribiéramos Los dos Y pues él hizo La foto también ¿Y hubo algún momento O quizá Tienes otros Proyectos en puerta De poder hacer esto Como una película O quizá Tienes otra idea Más amplia Sí No quisiera hacer esto Un largo O sea ya me gusta Sí sí Porque ya dices Ya quedó así ¿No? Pero yo siempre me doy cuenta A veces con los cortos Que duran Yo cuando duran Más de 20 minutos Yo siempre Bueno no siempre Obviamente hay gente Que no sabe editar Y que la brevedad No se le da Pero a veces pienso Que cuando alguien Trate de hacer algo Como más Más de 20 minutos Es porque A lo mejor Tiene una idea Muy amplia Que no pudo Hacer en 3 minutos O 4 minutos Porque hay personas Hay cortometrajistas Que ya saben hacer cosas Así súper breves Que están curadas Pero A mí me gusta más El tipo de corto Que se da el tiempo De contar una historia Que creo que es el caso De Micro Castillo Sí Pues es así Yo creo que la historia Sí da para más Pero no se me ocurre Nada más Pues es que Por ejemplo Está la película Esta famosa La de Duck Tooth La griega Que es como una referencia Así clara La mexicana El Castillo de la Pureza También es como Que son Es que depende Porque hay historias De pronto muy breves Que puedes extender Con lo visual Con tomas Que están quietas Y estás viendo Como cosas que duran mucho Y ya Es una movie larga Aunque la historia Fue bien chiquita Pero La movie duró bastante Y estás trabajando Ahorita en algo más Sí Y estoy intentando escribir Que podamos Porque me cuesta mucho Trabajo escribir No sé si Es corto o largo No tengo idea Nunca como pienso Si va a ser corto o largo No más Ya que lo tengo Pues entiendo que Fueron 180 páginas Supongo que es un largo Sí O sea Esta es la primera cosa Que escribo Entonces tampoco sé Muy bien como funciono yo Pero Pero Sí Tampoco sé muy bien De qué va a tratar Solo sé que Bueno Tampoco sé Exclusiva Exclusiva Eso quiero que sea Algo de mi hermana Que mi hermana Sea como la protagonista Pero ya no sé ¿Pero tu hermana En la vida real O como un personaje? Mi hermana Mi hermana Sí Cecilia Pues veo que te gusta Incorporarte a ti Y a tus familiares En tus movies Pues es que siento Que eso es lo que sé hablar Como que no Pues sí Igual a veces Eso es lo que funciona Cuando plasmas Pues que conozco yo Que está a mi alrededor Que creo que entiendo Y puedo plasmarlo en video Y pues no sé Para mí hay dos cosas Que delatan A veces siempre un corto No necesariamente Tiene que ser de alto presupuesto Pero es el sonido Y la fotografía O sea Si esas dos cosas Están curadas Puedes hacer ver algo Que a lo mejor No costó nada O costó muy poquito Hacerlo parecer Como algo Pues más grande ¿No? Sí Pues este corto Tampoco es Mucho dinero Es que si lo analizas Es que si lo analizas Dices Es una casa Pues que te la prestan O te la rentan Una iglesia Que te la prestan Te la rentan Sí No pagamos ninguna locación Bueno pagamos la casa Con Le hicimos un comercial Porque él rentaba la casa Para eventos Entonces le hicimos un comercial La iglesia Los engañamos completamente Perdón iglesia Vamos a hacer un documental Sobre las misas En domingo Sí fue el productor Yo no fui El productor engañó a todos Pues cuéntanos De cómo engañaste a la iglesia No es cierto Ellos llevan años Engañándonos a nosotros Entonces Es solo justo Que alguien los time de vuelta Yo no fui Fue Arturo Jara Cafuri Lo denunció desde aquí No pues les dijo Les vendí otro guión Como ah Si va a ser solo una escena De De una Bautizo De una mujer Que perdía a su hijo Y por eso está muy triste Y así que Como ah Y al final todos aplauden Ah no ahí no es verdad Pero sí Sí y al final todos aplauden Y les toman fotos Pero que no están tristes Pero la mamá es la que está triste Porque perdía a su hijo Como ah ok Y el padre ahí Todos bien buena onda En la iglesia Entonces se portaron muy bien Nos la prestaron como por cuatro horas Sí Solo a nosotros Y ya no nos cobraron Ni un centavo No te pasaron una canastita A lo que gusten Copera A todo el staff ¿No? No Bueno yo no supe No sé si pasó eso Pero yo no di Dinero para eso Y pues Supongo que hay una pregunta Que siempre me gusta hacerle Cuando tengo chance Entrevistar personas Sobre quizá tus directores O películas favoritas Como de toda la historia ¿Cuáles serían? Si es que tienes algunas De cualquier género No tienes que ser terror Pero si es terror Está más curada ¿O cuáles son tus Muitos de terror favoritos? No te gustan mucho ¿No te gustan mucho? ¿Sí te gustan? Sí, 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 sí Yo quisiera ser Bueno, o sea, a mí creo que Este yo no lo pensé Siendo de terror Pero ya que lo vi Fue como quiero meterle A los festivales de terror A ver si alguien lo ve Es que supongo que eso A veces es una discusión Como eterna Que a veces es ¿Qué es terror? Es que te dé miedo A ti Como persona X Que está en audiencia O los personajes Que están en la movie Están sintiendo temor De algún modo, ¿no? O sea, tú puedes ver Un slasher X Que a lo mejor tú dices No me da miedo Pero los personajes Dentro de la historia Sí están teniendo miedo De algo Entonces creo que Eso es un terror Pero también puede Como aplicar a ti De que, por ejemplo Yo no creo en fantasmas En la vida real Pero puedo ver una movie De fantasmas Y me puede causar Un pánico Porque digo ¡Ey, pobres personajes! Están teniendo miedo Entonces creo que En tu movie Claramente los personajes O el personaje de la mamá Está teniendo miedo De algo Entonces creo que El terror sí puede ser Como muy ambiguo Y muy amplio, ¿no? Yo creo Yo lo clasifico a veces Como terror psicológico Y ya Como que todo lo que Está pasando Está pasando en su mente A lo mejor Y ya Porque bueno Si viste Mother La de Darren Aronofsky Sí, la cago de ver Esa es una película De terror Para mí vilmente Pero puedes decir No, no es Bueno, sí es Es que es Sí es Es que sí O sea, sí entra Puede entrar en drama Pero también puede entrar En terror Según yo Pero para contestar Tu pregunta de películas Así que no se nos olvide Pues No sé Es que Una que te guste mucho Me gusta de todo No puedes elegir Tu favorita Pero una de tus favoritas Pues últimamente Más bien el director Que me ha como Hecho Querer hacer cosas Es Michael Haneke Ok Todas sus películas No sé Como siento que son Cosas que yo también Quiero decir Como cosas parecidas Pero adaptadas A mi contexto Y como de esa manera Siento que es como La manera más honesta Como que La que aplica más Como a lo que yo Si lo que te interesa A ti Pero no sé O sea como La primera película Que me hizo así Querer hacer películas Por ejemplo Fue Jurassic Park Creo Me encanta esa movie Toda vez Steven Spielberg También Creo que es la primera movie De la que tengo memoria Haber visto en el cine Y asustarme Que también es una movie De terror Eso es lo que a veces Pasa A mí me gusta mucho Sigue siendo de mis películas Jurassic Park Es más conocida Por Spielberg Por lo que hizo Por los efectos especiales Por un montón de cosas Pero para mí Jurassic Park Y Titanic Son básicamente Películas de terror ¿Titanic? Titanic es una película De terror Es un Es un barco Es un catástrofe Es un barco Bueno sí Como catástrofe Diagonal terror Es un barco Que se está cayendo Y dos personajes Tratan de sobrevivir A lo largo O sea Escapan Uno de ellos trae un hacha Están salvando gente Es terror de supervivencia Entonces Son movies Que a lo mejor a veces El horror lo podemos encontrar De muchos lados Creo que eso es lo que A mí me gusta A mí mucho del género Y lo hace amplio Más allá de que haya Goro Que haya tripas Y que eso no es terror Creo que si lo buscamos En todas las movies Puede haber elementos Sí Pero igual a mí El terror que me da más miedo Es el psicológico O el que no es Necesariamente explícito Sino como que es interno Sí Bueno Y fíjate Yo al revés Creo que yo sí prefiero más Cuando algo se orienta Más a lo gráfico O a lo real Pero obviamente Sí creo que Son maestros De pronto las personas Que logran Contarte Algo que es un terror Donde no hay realmente Un monstruo Donde el humano Es el peor monstruo Supongo que ese tipo de cosas Sí las aprecio un poco más Pero creo que Ya preferencias Son más cuando Sí hay algo ahí Un ente ahí No tanto Y fíjate que no tanto el horror Pero sí como Que hay Si hay algo ¿Qué? No sé Un ente Pero hay algo Y pues No sé Creo que con eso Damos por concluida Esta sesión Sé que ustedes Tendrán muchas preguntas Que no podrán hacer Pero quizá Te las puedan mandar Vía algún medio No sé si Estés activa En las redes sociales O no Bueno casi no uso Facebook Pero estoy en Facebook Como Alejandra Villalba García Si me quieren ahí Pueden agregar Y escribirle cosas Sí me tardo mucho En contestar ¿No usas Twitter Instagram Nada de eso? No Ok ¿Ustedes recomendaría Instagram Para que lo uses? Lo tenía y lo borré Porque no me gusta Puedes compartir fotos Y clips de tus movies O cosas Pero bueno Pues supongo que eso Sería todo Gracias por estar Y espero que continúen Con el resto de las funciones Gracias Alejandra Gracias a ti Por acompañarnos aquí En este Q&A Este Pre-grabado Pre-programado Y pues Nos vemos Bye ¡Suscríbete!